Si, dejas tu like en el video y te suscribes a mi canal con las notificaciones activadas En los próximos 5 segundos, elegiré 100 personas diferentes que hayan participado Realmente me diré en los comentarios, solamente ustedes deben de comentar su nombre de Roblox una vez hayan completado los pasos Y yo les mandaré Robux Hola chicos, ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal En esta ocasión gente guapos y guapas, les traigo como tener pelos completamente gratis en Roblox Si, así como lo escuchan, por fin van a poder tener un montón de pelos gratis Y pues espero que les guste mucho este video, recuerden si son nuevos en el canal los invito a suscribirse Porque a todos los que están suscribiendo les estamos dando Robux Además si tu dejas su like y te suscribes, estamos haciendo una dinámica en el canal en la cual estamos dando Robux Así que pues nada, muchas gracias a todos los que están apoyando en esa dinámica Y pues en el video anterior hubo bastantes personas antes de comenzar con este video A mi me gusta dar los ganadores para que miren de que todo esto si fu... Si, o sea, estamos haciendo todo esto real Y pues nada, me voy a meter al último video que acabamos de subir Gente, ya saben, lo único requisito es dejar su like, estar suscrito obviamente al canal Y pues me iré comentario por comentario y les mandaré Robux Algo que si les recomiendo es de que se unan a mi grupo Puesto a que gracias a él tiene casi un millón de miembros Y por ahí es donde nosotros les estamos dando Robux Así que pues nada, miren, este no está en mi grupo Y me voy O sea, lo que hago yo chicos es de que uno por uno voy y les doy y les doy y les doy Ok, vamos gente Miren, hay personas que al parecer hay mucha gente nueva Así que pues nada, gente Van a decir Andro, ya empieza con el video Gente, tenemos que dar los ganadores Porque pues a mi me gusta Para que miren, o sea, todos los que están viendo el video participen En cada video yo al empezar siempre estoy dando los ganadores Y pues a mi me gusta así Porque pues ustedes ven que esto si se está haciendo Somos el único canal en todo el mundo que está haciendo esto O sea, estamos haciendo la verdad cosas que a ustedes les gustan O sea, realmente ustedes si me piden Que hagamos Miren, hay muchas personas que no están A ver, vamos a darle Hay muchas personas que a lo mejor son suscriptores nuevos Fíjate, hay muchos suscriptores nuevos Felicidades a todos Únanse a mi grupo y van a ganar Robux Como pueden ver se acaba de ganar 100 de Robux Comenzamos con el video Como les digo, me gusta hacer esto al principio de mis videos Porque así ustedes ven de que todo se está haciendo a como debe de ser Y pues sobre todo pues participan con más ganas Así que pues nada chicos Vamos a empezar primeramente Y antes que nada gente Pues en la descripción gente Les voy a estar dejando un link El cual va a decir en la descripción Y en los comentarios tal y así como este video Les voy a estar dejando el link de como conseguir ropa en Roblox Y así como lo escuchan chicos Un tutorial de este sitio web Que la verdad me encantó y se los quiero traer Para que ustedes consigan también Pues diferentes accesorios No solamente los pelos que les traigo en esta ocasión Sino que también pueden conseguir ropa Lo único que tienen que hacer es venirse a este artículo en cuestión Bajan un poco Y pues aquí encuentran como pueden ver Un montón de accesorios de pelos nuevos Que están agregando en Roblox Completamente gratis Incluso aquí Si tú le das click a cada uno de estas secciones Por ejemplo camisetas Te va a mandar a Roblox Con todas las camisetas gratis que están disponibles Si tú le das aquí al patalón Pues igual Accesorio igual Paquetes igual Pero como pueden ver Aquí están todos los Ahorita todo lo que se está poniendo gratis en Roblox Un montón de pelos Y aquí nos va a mandar a lo último Que se ha metido en Roblox Y pues hay muchas de estas cosas gratis Incluso ahí pueden ver la imagen Pero si le damos aquí en camisetas Por ejemplo yo les recomiendo que le den ahí en camisetas Y después de camisetas Le damos aquí accesorios Y pues todos los accesorios Y aquí van a encontrar un montón de accesorios gratis Miren todos los accesorios gratis Aquí también pues pueden poner partes del cuerpo Y en partes del cuerpo es donde está el pelo Quiero comentarle chicos Que últimamente Roblox ha metido un montón Antes solamente había el pelo tocino Y unos cuantos de mujer Creo que para mujer había más opciones Y ya Ahora chicos Roblox Ha metido un montón de pelos Miren Este rubio Este para mujer Este también es para hombre Este para mujer O sea han metido un montón de pelos Incluso de colores así épicos Como lo que tienen los youtubers Y pues Están muy geniales Miren O sea la verdad es que están súper geniales Miren un montón de pelos La verdad les puedo decir Que son como más de 30 50 pelos gratis Que tal vez tú no sabías De que están disponibles Ahorita mismo Completamente gratis Y pues nada chicos Aquí incluso te manda A camisetas Pantalones Pantalones Accesorios Últimamente Roblox Si dicen Android Lo que se me hace raro De que Roblox no ha sacado promo codes Así que se tengan que meter en la página Solamente en los juegos Si no han sacado eso Pero han sacado un montón de ropa Un montón de accesorios Y todo lo van a tener En la descripción chicos Para que vayan y lo chequen La verdad es que está súper épico eso Y pues ya saben gente Que en este canal En cuanto salga un nuevo promo code Un nuevo accesorio gratis O algún evento Un truco Cualquier cosa Lo estamos trayendo Así que los invito también A suscribirse de esa forma Igual si quieres participar En cada una de las dinámicas Que estamos haciendo Recuerda seguir cada paso Como se debe Hay muchos que no dejan su like Y pues solamente comentan Y por eso no ganan También hay muchos que Simplemente no están suscritos Y comentan Así pues tampoco ganan Tienen que hacer los pasos Tal y como les dice Los pasos Así que por nada chicos Yo me despido Los quiero mucho Se me cuidan Bye bye